Reolán ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi amigo? Ay, qué chévere ¿Qué haces? ¿Qué musiquita vamos a hacer hoy? Oye, tenemos que hacer algo chévere para los coleccionistas, ¿sabes? Ya, 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 ya Tú sabes que sí Pero hablando de todo un poco Tú tienes que arreglar la situación que tú tienes con Sara Eso no va a funcionar No, sí, mano Tú puedes hablar con la amiga Ella sabe lo que está pasando Ya Yo también supiera lo que está pasando si tuviera una cabeza de vidrio para yo poder ver Pero Cabeza de vidrio Mira Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo ver Se puede, se puede Tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo ver Tú tienes una cabeza de vidrio Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo Vaya, así mismito Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo Juega Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo Esa es la que Se puede Tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo ver Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo Tú tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo Tienes una cabeza de vidrio y yo te puedo Te puedo ver, te puedo ver, te puedo ver, te puedo ver. Música El desafío que tú tienes en tu mente, Sara, es tan grave que no puedo ni pensar. Oye, Sara, ¿qué es lo que pasa? Ya yo no puedo comprender. Oye, Sara, ¿qué es lo que pasa? Porque yo tuve un amor que me abandonó. Yo sigo con mi cabeza, salida tú no me puedes cambiar. Porque yo tuve un amor que me traicionó. Yo sigo con mi cabeza, salida tú no me puedes cambiar. Porque la vida a ti no es de yo, lo que me regaló. Porque la vida a ti no es de yo, lo que me regaló. Porque la vida a ti no es de yo, mi cariño y tu corazón. Porque la vida a ti no es de yo, lo que me regaló. Música 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 Porque la vida a ti no es de yo, lo que me regaló. Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video